Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. Aunque estos remedios pueden ayudarnos a combatir los polípulos nasales, es conveniente acudir de manera periódica al médico para mantenerlos bajo control y evitar posibles complicaciones. Los polípulos nasales son crecimientos blandos o cancerosos que se forman en el revestimiento de los conductos nasales y los senos paranasales. No producen dolor y pueden no causar síntomas, aunque cuando aumentan el tamaño bloquean los conductos y dificultan la respiración y el olfato. Aparecen debido a la inflamación que se sufre por infecciones respiratorias recurrentes, alergias o enfermedades crónicas como el asma. Si bien hay tratamientos médicos que ayudan a congelarlos o eliminarlos, y de hecho la visita a la consulta es lo primero que debes hacer. Los casos más leves se pueden controlar con la ayuda de algunos remedios caseros. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. Causas de los polípulos nasales Hasta el momento no se ha podido establecer una causa exacta de los polípulos nasales. No está claro, porque algunos lo sufren de forma crónica, mientras que en otras ni siquiera aparecen. Algunos factores de riesgo son Sensibilidad al ácido acetilsalicílico Aspirina Asma Infecciones sinusales crónicas Fibrosis quística Rhinitis alérgica Síndrome de Schur-Strauss Una extraña enfermedad que causa inflamación de los vasos sanguíneos. Síntomas de los polípulos nasales Los polípulos nasales son blandos y no tienen sensibilidad. Si son demasiado pequeños, es probable que el paciente no se entere de que los tiene. Los crecimientos múltiples u un polípulo de gran tamaño generan un bloqueo en los conductos y los senos paranasales, que así desencadenan molestias. Los síntomas pueden incluir Resfrío Congestión persistente Goteo nasal Estornudos Pérdida o ausencia del sentido del olfato Pérdida del sentido del gusto Dolor facial o de cabeza Dolor en los dientes superiores Ronquera Remedios caseros para aliviar los polípulos nasales Los compuestos antiinflamatorios, bucolíticos y calmantes de algunos ingredientes naturales pueden contribuir a acelerar la recuperación de los polípulos nasales cuando no es necesaria la intervención médica. Si estos ya están causando un bloqueo, es necesario recibir otros tipos de tratamiento e intervenciones antes de que generen complicaciones. Número 1 La cebolla Por sus compuestos volátiles Con efecto descongestionante, la cebolla es una de las mejores alternativas caseras para el alivio de los polípulos nasales. Ingredientes Una cebolla pequeña, dos tazas de agua, 500 ml Preparación Corta la cebolla en varios trozos y pon a hervir en una olla con agua. Cuando llegue a ebullición, tapa la bebida, reduce el fuego a mínimo y déjalo durante 5 minutos más. Pasado este tiempo, apaga la bebida y realice el tratamiento. Modo de uso Cúbrete la cabeza con una toalla, destapa la olla e inhala los vapores durante 5 o 10 minutos. Si lo consideras necesario, vuelve a hervir el remedio y repite el tratamiento dos veces al día. Número 2 El vinagre de manzana Rico en ácidos naturales y antioxidantes, el vinagre de manzana es un ingrediente antifúngico, antiviral y antiinflamatorio que ayuda a combatir los problemas respiratorios asociados con la aparición de estos crecimientos. Ingredientes Dos cucharadas de vinagre de manzana, 30 ml Una taza de agua, 250 ml 25 gramos de miel o una cucharada Modo de preparación Diluye el vinagre en una taza de agua tibia y para mejorar el sabor, endúlsalo con miel. Modo de uso Ingiere la bebida en ayunas y repite la toma dos o tres veces al día. Número 3 La pimienta de cayena El efecto de calor que produce la pimienta de cayena en el organismo sirve para reducir la congestión nasal que se genera por la presencia de polípulos. Su compuesto activo La capsaicina Combate la inflamación y ayuda a mejorar la circulación. Ingredientes 1 cuarto de cucharada de pimienta de cayena 1 gramo 1 taza de agua 250 ml Preparación Vierte la pimienta de cayena en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida y espera que repose 10 minutos. Modo de uso Consume la bebida a media mañana y si gustas repite la toma en la tarde. Toma máximo dos tazas al día. Número 4 La cúrcuma La cúrcuma es una especia muy usada en India y el sudoeste asiático. Los compuestos antibióticos y antiinflamatorios de la raíz de cúrcuma pueden ayudar a evitar la hinchazón de los senos paranasales. La curcumina, su principal compuesto activo, contribuye a detener el crecimiento de polípulos y favorece el alivio de la congestión. Ingredientes 5 gramos de cúrcuma 1 cucharadita Agua 250 ml 1 cucharada de miel 25 gramos Modo de preparación Diluye 1 cucharadita de cúrcuma en una taza de agua hirviendo. Endúlzalo con miel Modo de uso Bebe la bebida a sorbos antes que se enfríe. Tómalo dos veces al día. Número 5 El rábano picante Los vapores con rábano picante son uno de los remedios tradicionales para las dificultades respiratorias y la irritación de los senos paranasales. Ingredientes Un rábano picante Dos tazas de agua 250 ml Modo de preparación Corta el rábano en varios trozos y pon a hervir con las tazas de agua. Cuando llegue a ebullición reduce el fuego a mínimo y déjalo durante 5 minutos más. Modo de uso Retira la bebida del fuego, destápala e inhala los vapores durante 10 minutos. Haz el tratamiento dos veces al día. La aplicación de estos remedios caseros pueden ayudar a controlar algunos de los problemas que tienden a empeorar los polípulos. Sin embargo, es fundamental revisarlos de forma periódica con el médico ya que muchas crecen a tal punto de ser necesario una cirugía. Hemos llegado al final del video. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudieran necesitarlo. Y ayudanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y regalarme un like. Con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos. ¡Suscríbete al canal!